Hay pequeños detalles que son parte de uno y de la personalidad, es más, usted no se lo prestaría a nadie. Esas joyas que son suyas o de la familia y forman parte, sí, de usted. Le voy a contar una cosa, esta muchacha que está aquí a mi lado, Amira Jalet, va a exponer sus joyas más preciadas, tan preciadas que ni siquiera nos las puede prestar en una exposición en Barcelona que viene siendo, digamos, como el mundial de la joyería contemporánea de este planeta. ¿Cómo está, Amira? Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntame primero por qué esta exposición es tan importante para un joyero. Es la vitrina de la joyería contemporánea a nivel mundial. La mayoría de gente que entra ahí son diseñadores que elaboran producto personalizado, lo que se llama pieza de autor. O sea, solo una pieza, nunca copiarla, nunca reproducirla. Entonces son escogidos y tengo la dicha de haber sido escogida. Se le va a hacer muy largo de aquí a octubre, yo sé. Pero hablemos un poquito de qué es lo que hizo, qué hay en su trabajo que hizo que ellos en Joya Barcelona dijeran, queremos a esa muchacha de Costa Rica aquí. Creo que fue el atrevimiento. Creo que fue un poco el utilizar, yo utilizo mucho material no convencional en la joyería. La colección que llevo se llama La Esencia del Otro. La Esencia del Otro corresponde a una colección que le pide prestada la esencia a la arquitectura para posarla en la joyería. Con todo esto quiero decir que hice joyería en cemento. Que sean muchos los diseñadores que vayan y que usted los deje sorprendidos, que queden antojados de conocer cómo se hace joyería en Costa Rica y sobre todo que la podamos entrevistar en Barcelona. Ya instalada. Qué éxito. Se lo imagina. Me encantaría. Ojalá que le vaya muy bien y que además traiga nuevos insumos para seguir creando joyas que sí, uno no las necesita, pero qué lindas que se ven. Qué lindas que son. ¿Esa quién la hizo? Esta es mía. Por supuesto. Esta es mía y es un guante de box. Me encanta. Nadie tiene la igual. Nadie. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.